Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a una nueva videocrítica y en este caso vamos a repasar IT2 capítulo final. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Mike Hampton es el único del grupo que se quedó en Derry todo este tiempo y es quien avisa al resto del grupo que cada uno ha hecho su propia vida y que deberán regresar a Derry para acabar de una vez por todas con Pennywise. Una tarea que no será nada fácil dado que a pesar de que hicieron el juramento de si eso volvía se reunirían todos en Derry para acabar con ello. Aún así han pasado 27 años y muy pocos se acuerdan de lo que sucedió. Incluso les cuesta recordar algo más allá de lo que en su día cuando fueron niños hicieron. Así que nos volvemos a encontrar con un argumento muy sólido y desde mi punto de vista con un tono un poquito más adulto. La faceta de superación del propio grupo de encontrar esos recuerdos que se olvidaron y especialmente superar cada uno sus propios miedos será una de las facetas que nos encontraremos en este capítulo 2. Sé que hay a mucha gente que no le ha gustado tanto como el capítulo 1 porque el enfoque inicial o el enfoque de ser unos niños contra It Eso es un enfoque completamente diferente al que vemos en esta segunda parte pero os puedo asegurar que realmente el espíritu de este grupo se mantiene con vida y sobre todo los personajes merecen mucho la pena. La verdad es que además han acertado de pleno en el casting porque además se parecen mucho la versión de niños y la versión de adultos. Y esto hace que juegue con una ventaja de que mientras se va desarrollando los acontecimientos que han ido sucediendo hace 27 años también vamos encontrando otros relatos que no se contó en el capítulo 1. Cuando ellos eran unos niños nos encontraremos en ocasiones con numerosos flashbacks que aportarán más y enriquecerá más la trama tanto de los personajes como de Pennywise. Una cosa que también me ha gustado o que me ha dado mejor sensación es que Pennywise se ve más, se enseña más y especialmente hay escenas muy tops que no os quiero detallar porque de verdad merece la pena que lo veáis por primera vez para sacar vuestras propias conclusiones. Una de las escenas que más me gustó del capítulo 1 además de la parte inicial con el hermano de Bill es cuando están el grupo de los perdedores haciendo una proyección y que de golpe ahí aparece It. Este tipo de momentos o de tensión lo he visto en varias escenas nuevas en esta nueva parte de It. Especialmente hace elenco un grandísimo actor como es el que encarna a este Pennywise y desde luego no hace que echemos de menos tampoco la versión de los años 90. Por supuesto sin dejarlo en evidencia porque también es un grandísimo actor que en su día dio lugar también a un personaje que no tiene que ser nada fácil de recrear. Por otra parte nos encontramos con una película que gira en torno cerca de las 3 horas. Es una duración que a más de uno le puede echar las manos a la cabeza pero a mí personalmente no se me ha hecho pesada porque personalmente juega muy bien con los flashbacks de cuando eran niños a cuando ahora son adultos. Es algo que sinceramente en la primera parte concretamente solamente nos mostraban la faceta de cuando eran niños porque se centraban realmente en esos acontecimientos. Sin embargo aquí nos enriquecen la parte de los niños pero a la misma vez se desarrollan los propios personajes en esta secuela, en esta continuación de 27 años más tarde. Por supuesto a pesar de todo si habéis leído el libro o si habéis visto la película de los años 90 que alterna muy bien la faceta de cuando eran niños y la faceta de cuando son adultos en esta película a pesar de que se centra obviamente en la temática adulta porque la historia de niños ya lo han contado es una faceta que se jugaba muchísimo en la película de los 90 pero a pesar de ello aquí no han querido dejar atrás esa esencia que es una esencia que se cuenta en los libros así y que francamente me parece súper acertada. Quizás IT capítulo 2 no sea una película de miedo al uso o sea si estáis esperando algo del estilo slasher olvidaros y si estáis esperando algo de miedo muy psicodélico también. Esto gira más en torno al terror psicológico y gira más al entorno de unos buenos sustos pero ante todo con un trabajo extraordinario detrás. Aún así la película no es perfecta ni muchísimo menos hay momentos de bajón incluso a mí personalmente pese a que el actor me encanta James McVoy él encarna al personaje de Bill la versión adulta es quizás la que menos me ha gustado de todos los personajes. Luego por colmo también es cierto que podría llegar a ser repetitivo en algunos aspectos porque realmente luego hay una parte de la película que se centra en el desarrollo de que cada uno tiene que coger su pieza o recuerdo importante por decirlo así sin espoilearos mucho. Entonces hay que tener en cuenta que son varios personajes y es algo que a más de uno se le puede hacer pesado. A mí personalmente me encanta o sea es algo que me ha gustado mucho pero entiendo que a nivel global a más de uno esta pequeña parte de la película se le puede hacer algo pesada. Esto realmente en el libro o incluso en la película de los 90 no se hacía tan largo y entiendo que lo hayan querido hacer así sobre todo para desarrollar y profundizar en todos los personajes. Conclusiones finales IT capítulo 2 es una aventura de un logro que hace por superarse a sí mismo con un grupo que sinceramente superan cada vez más y más sus propios miedos y que a la misma vez se tienen que enfrentar a una criatura tenebrosa que realmente a mí personalmente me ha encantado en cada una de las escenas de susto en cada una de las escenas del desarrollo del propio IT y sobre todo Pennywise está en el Olimpo en esta nueva película. Si tuviera que darle una nota le daría aproximadamente un 8,5 de 10. Creo que es una grandísima adaptación y que es el culmen del cierre de esta saga IT que los propios responsables o el propio director ha dicho que en un futuro quizás puedan proponer una precuela para que cuente un poquito más sobre este ente o sobre, mejor dicho, Pennywise. Espero sinceramente que os haya gustado esta biocrítica. Dejarme en la bandeja de comentarios qué opináis sobre IT si habéis visto la serie la película original de los 90 si habéis visto el capítulo 1 si habéis visto este capítulo 2 habéis leído el libro dejadme lo que penséis al respecto de IT y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!